Unos presupuestos que miran a las necesidades de todos y cada uno de los extremeños, a las necesidades de las familias más vulnerables que afrontan con estos presupuestos, con garantía de su renta, unos momentos difíciles derivados de una guerra injusta en Ucrania y que, con el apoyo del Gobierno de la Nación, vamos embridando la inflación, que es nuestra principal preocupación. Aún así, y durante toda la tramitación parlamentaria, tanto en comisión como en estos días de pleno, todas y cada una de las intervenciones de los portavoces que lo han hecho en las diferentes secciones del Grupo Parlamentario Socialista han sido para tender la mano. Una mano tendida que nos ha llevado a transaccionar, a aceptar, en algunos casos, algunas enmiendas, pero no se olviden de que, si ha sido posible incorporar algunas propuestas de los grupos parlamentarios, transaccionar otras, ha sido porque teníamos de partida un excelente presupuesto para atender a estas necesidades que los extremeños afrontan en este momento, donde a las dificultades se suman las expectativas y las esperanzas. Gracias.